Tiene tres meses, ¿nació en qué fecha? Está grabando. El primero de noviembre. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos, soy veterinario en un clínico en pequeños animales, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Aquí vemos un paciente de tres meses que era, ingresó a consulta por un sangrado en la orina, llevaba aproximadamente con una incontinencia urinaria desde hace dos o tres días y el día de hoy apareció con un sangrado urinario. En el fondo estamos escuchando a Johannes Crisóstomos, Wolfgang, ustedó Filos Mozart, uno de los clasicistas y de los músicos más influyentes en la historia, nació el 5 de enero de 1756 y fallecido el 5 de diciembre de 1791. Un clasicista de la época después de Philip Bellemann y de Vivaldi. Utiliza instrumentos para piano, clavecine, que es más antiguo, que es un poco más antiguo que el piano y menos antiguo que un clavicórdio y violín. Listo. Quería hablarles un poco sobre este paciente. A la inspección nos damos cuenta que tiene ganglios linfáticos impactados, bilaterales, los ganglios linfáticos son los mandibulares. Es un paciente que está al examen de orina, encontramos 5 de orina con las tirillas de orina, encontramos, tiene filirruinuria, tiene trazas de orina aproximadamente unos 3 por campo, tiene proteína 3 por campo, tiene glucosa en la orina, y tiene... el pH está aproximadamente en 7.5, está elevado, la gravedad específica en mi pieza, y así va a ser picostando 2.8. Este es un paciente que está con un compromiso renal, vamos a hacer tratamiento para una infección renal, o posiblemente una piel o neuritis. Tocaría hacer una ecografía en total a ver cómo se encuentra el paciente. El otro, lo que yo le dije a la señora, le tomamos glucosa, está en 117 la glucosa. Está en 117 la glucosa, lo que indica que glucosa en sangre, y está alimentando glucosa también en orina. Está en 117. En los pacientes normalmente, una hora después de consumir algún alimento, la glucosa debe estar máximo en 160 miligramos por decilitro, una hora después de consumir el alimento. ¿Cuál es la glucosa normal en perros? La glucosa está en 100 miligramos por decilitro. Este es un paciente que está haciendo 117 la glucosa, está haciendo el alimento para diabetes y hay que manejarlo como tal. Y podemos tomar la glucosa. Entonces les quería contar la glucosa en los pacientes. Una hora después no debe pasar de 160 miligramos por decilitro. Y dos horas después no debe pasar de 130. A la tercera hora la glucosa debe estar en los valores sanguíneos normales. Este es un paciente que consumió alimento a las 7 de la mañana y esta hora la tiene 117. Entonces la recomendación es de que se le haga una curva de cruce durante toda esta semana a ver cómo se comporta la glucosa, estabilizar la alimentación, voy a poner concentrado renal y voy a estabilizar el renal para cachorros y voy a estabilizar la alimentación en este paciente para mejorar la función renal. Y les recomendé unos exámenes, un perfil hepático con creatinina nuevamente para valorar proteínas, albúmina, globulina, hacer un cuadro temático corriente de rutina y valorar creatinina, LT, fosfatasa alcalina, bilirubinas. Yo les había dicho que la única prueba que mide el funcionamiento hepático son ácidos biliares. Y estos ácidos biliares porque las demás miden esa integridad hepática y les decía, remol y su mucosele van a elevar las bilirubinas pero están midiendo esa integridad hepática más no funcionabilidad. Habría que hacerle creatinina, habría que hacerle nitrógeno bréico o un. Eso sería lo que habría que hacer este paciente. Y vamos a iniciar tratamiento médico con antibiótico y el inicio de corticoide. ¿Por qué no inicio aines, analgésicos, antiinflamatorios, no esteroides? ¿Por qué no los inicio? Porque este es un paciente que está con una hemorragia y puedo exacerbar la hemorragia, puedo producir una discrasia sanguínea a nivel renal, producir una úlcera gástrica y hacer un sangrado y empeorar el cuadro clínico del paciente. Recuerde, siempre le digo a la gente es mejor acercarse al paciente que se está enfermando y no esperar a que el paciente llegue vuelto a una nada al consultorio y llegue ya con insuficiencia renal. Un paciente de tres meses con una disuria, con una liguria y con un sangrado no me parece que sea normal. No me parece que sea normal este paciente que esté en buenas condiciones. Recuerde, de fondo, Johannes Crisóstomos Wolfangos Teófilos Mosa. Un compositor y pianista de los más impresionantes en la historia. Nacido en 1756 y muerto en 1791 a los 35 años de edad. Nacido en Zalzburgo, Austria y muerto en Austria. También. Recuerde, soy Juan Carlos, soy veterinario clínico por orientación en cardiología y medicina interna y especies silvestres. Mi consultorio soy OVIA, medicina veterinaria, mi teléfono 311-502-1449. Ese va a ser el tratamiento de Kira. A partir de este momento vamos a iniciar una ecografía, vamos a mandar una ecografía de abdomen total y unos exámenes con una química sanguina completa con un cuadro hemático iniciar un tratamiento por unos 7 días con antibiótico y antiinflamatorio no esteroide, no corticoide y dieta renal. Les habló Juan Carlos Chica, tenemos notamos 512-1449. Para todos ustedes, muchas gracias. Yo eres un médico veterinario, nos esperamos para tomar días también a la excelencia. Bueno, una buena estrada. y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.